Hola, 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 les habla Rosy Intriago, una vez más, hoy día por segunda vez, pues tenemos una entrevista especial, al igual que todos los demás, desde Ecuador, Guayaquil, tenemos a la señorita Nila Pría, cosmetóloga, con servicios a domicilio, cosmetóloga, y pues ella brinda los servicios, como dije, los servicios de tratamientos faciales, corporales, servicios a domicilio, una nueva innovación, con productos especiales, productos biológicos, producto desde la propia plantación, pues Nila se va a presentar y nos va a hablar un poquito más de ella, sobre su emprendimiento, dónde la podemos encontrar, y dónde y cuáles son los servicios que ellos ofrecen, en qué lugar de Guayaquil, porque está ubicada en Guayaquil, desde Ecuador, desde Holanda hacia Ecuador y de Ecuador hacia Holanda. Bueno, Nila, bienvenida, pues es un gusto para nosotros tenerte aquí por medio de la Fundación del Desarrollo y Emprendimiento, como oficinas principales en AA y en Holanda, pues, una vez más, bienvenida, pues, si te doy la palabra para que te presentes tú, te presentes tú como... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya es de tarde, bueno, mi nombre es Nila Prías, mi marca es Nila Prías, belleza y calidad para su alcance, soy cosmetóloga, me especializo en sí, debido a lo que ha pasado en la pandemia y todo, entonces, el nuevo emprendimiento que se hizo, se logró hacer, es llegar el spa a domicilio, ya no necesitaban, porque las personas a veces decían, no, no podemos ir a su espada, entonces, ya no es necesario, sino que yo me traslado a la necesidad de mi paciente, y al menos ahora, mucha más razón, porque tenemos productos 100% naturales, mascarillas 100% naturales, 100% hidratantes. Muy bien, y cuéntanos sobre el producto, ¿de qué producto utilizas biológicamente? Los productos del cual nos hablas, ¿cuál es el producto? ¿Nos puedes mostrar un poquito sobre él? Así es, aquí está exclusivamente mi producto. Ese es el pacado. Mi producto 100% ecuatoriano. Muy bien. Si pudieras tener el olor, si pudieras saber cómo huele toda el área, se volverían locos. Mi producto es 100% natural, es basado en este producto que es, en cacao. Sí. Este, una mascarilla, la usamos para facial, para el corporal, también la estamos usando para el cabello, para hidratar, para nutrir la piel, al menos cuando son pieles secas, están pieles deshidratadas. O sea, el medio ambiente ahorita, el sol, mucho suelo, al menos aquí en Ecuador está pegando muy fuerte, aquí también. Entonces, es justamente, para eso es la mascarilla. Claro, claro. Y los aceites naturales cubren, protegen la piel, ¿verdad? Así es. Y tenemos que nutrir la piel, entonces, por eso nosotros hemos creado una mascarilla que es 100% natural. Nosotros la sacamos, unas plaquitas. Sí. Como estas. Sí. Ok. Esta es la plaquita que nosotros utilizamos cuando hacemos un piel. Cuando hacemos un piel corporal, después de hacer todo el proceso, ¿no? Que hacemos, limpiamos la piel, la desconectionamos. Entonces, ahí nosotros venimos y utilizamos en mascarilla nuestra plaquita. Es nuestro cacao, 100% natural. Sí. La piel te queda súper hidratada, súper nutrida. No necesitas ponerte una crema, este, aparte, como para que te llegue, para que tengas la piel un poco hidratada, ¿no? No, no necesitas. Pero es suficiente el cacao, ¿verdad? 100%. De la mata al cuerpo. Al cuerpo, sí. No solo como producto para ingerir, sino como producto para hidratar y el cuidado de la piel, nuestro órgano principal en nuestro cuerpo, pues necesita también estar bien cuidado. Y los productos naturales, para mí, y con experiencia propia, son los mejores que hay para tener un cuidado en todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Porque si el producto se ingiere y es tan rico, se lo utiliza como alimento, también tiene que ser bueno para la parte externa de la piel. Así es, así es. Y dime una cosa. Sí. Dime una cosa, Anila. Mira, tú tienes ahí la planchita de cacao. Para aplicar en el cuerpo, tienes que derretirla, ¿cómo lo haces? Ya. Bueno, aquí tengo hecha la laquita, ¿no? Primero tengo hecha el producto. Sí. Aquí tengo hecha el producto. Aquí está la plaquita, por lo cual sale. Y aquí está ya derretido. Ya. Es un proceso. Ah, ok. Es un proceso, no sé si logran ver. Sí, sí lo veo. Claro, claro. No sé si lo acerco un poquito más para que lo puedan ver. ¿Sí? Bueno, es... Sí se ve. Es una mascarilla, algo pastosito, que obviamente que tiene su proceso para poder derretir. Que nosotros lo hacemos bajo espacos, ¿no? Bajo mi local. Sí. O bajo el domicilio donde yo me dirija. Pues obviamente yo llevo mis maquinarias, mis implementos. En el cual yo también, pues, ahí tengo una maquinita que es la que me derrite mi chocolate. No va nada más. No lo mezclo con cremas. No lo mezclo con ningún adherente más. Va simplemente la pasta. La pasta de chocolate. Ay, qué bien. Eso tiene que ser muy bueno porque la crema, la manteca de cacao de por sí se utiliza en todo. Pero claro, siempre se separa la manteca de, la manteca blanca del cacao. Y aquí es, la crema que utilizas es totalmente el cacao, o sea, completo. El cacao puro o la manteca adentro. Entonces, la grasa o el aceite o la manteca, como lo queramos llamar, queda plasmada en la piel de la persona. Y eso, pues, eso es, me imagino que eso tendrá que, tendrá que haber unos días de hidratación. Porque como es, muy bien, y dime una cosa, ¿cómo la gente te puede encontrar, cómo te puede comunicar para que tú lleves tus masajes corporales, faciales y capilares hacia los clientes? ¿A dónde te pueden buscar? La ciudad de Guayaquil, en el sur de la ciudad, en la ciudad de La Fragata, en la ciudad de La Fragata, en la ciudad de La Fragata, en la ciudad de La Fragata. ¿Cuál es nuestro proceso? Ustedes vienen, por decir, viene hoy día una persona y me dice, necesito un piel incorporada, necesito una hidratación para mi rostro, necesito una hidratación para mi cabello. Entonces, nosotros hacemos, nos dirigimos por cita. Hacemos la cita de un día para hoy. Sí, ok, muy bien. Entonces, para las personas que nos están escuchando ahora, que están en la zona de Guayaquil, pues, ya tienen información, Nila vive en Guayaquil, en el sur de Guayaquil, y la pueden, pueden hacer citas para que ella pueda dirigirse a sus locales, a sus, a sus hogares, por medio de una cita con un día de anticipación. Bueno, me parece muy importante y, pues, esto es una innovación. Esto es una innovación que, si no me equivoco, bueno, no es que no me equivoco, lo sé, Nila Prías, Barazú Prías, Carlos Prías. Entonces, estamos ahí conectando la profesional cosmetóloga trabajando con los productos biológicamente, valga la redundancia, producidos en la tierra del señor Carlos Prías, y, pues, lo está utilizando la hermana que es la profesional cosmetóloga para el cuidado de la piel. No hay, creo yo, que no hay un mejor producto que el producto natural y, más que todo, el cacao para cualquier parte de la piel del cuerpo, del ser humano. Así es, y es, al menos algo mucho mejor que el 100% natural, que no usamos químicos. Y ustedes saben, ahorita, que el químico, de una u otra manera, a veces afecta mucho a la piel, a veces deshidrata la piel, porque algunos químicos usan, este, los químicos de revista, las cremas de revista. Pero, en realidad, siempre usan alcohol. Nosotros, en cambio, usamos 100% producto natural, en la cual, como te explicaba, tiene su proceso. La plancha, ya lleva en su proceso, nos manejamos así, y va directo después, antes de nosotros colocar lo que es la mascarilla, lo que está indicando, pues, obviamente, tiene su limpieza, su desentimiento, de todo. Entonces, a ver si viene directamente. Esto es, no necesita, no necesita, me voy a hacer la muestra aquí, voy a ponerme un poquito. Huele súper riquísimo, ¿no? Eso estaba yo, eso estaba yo pensando, digo, ¿cómo será un masaje de cacao para las personas que son adictas al chocolate? Ah, te digo, ¿cómo será eso? Te la pasarán todo el tiempo ahí. Ay, el cacao. Huele riquísimo. Este lugar aquí huele riquísimo. No sé si me logran ver. Miren, he traído exclusivamente. El cacao. Las pepas. Lo que se logran, el cacao. El cacao en cero, cuando nos va, lleva su proceso. Huele riquísimo. Ahorita, este lugar aquí, el spa huele riquísimo. Desde el temprano, yo, y colocamos las cosas, y, bueno, personas que han venido, me dicen, y el oro nos tiene, nos tiene loco. Se dejan un poquito, un poquito, pensando que era cacao que estábamos haciendo para, para servirlo, pero no es. No es para mascarilla. Y como, déjame ver cómo, cómo te hiciste en la piel. O sea, y, ok, y cómo queda, o sea, queda totalmente plasmado en la piel, y luego, ¿cómo sale? Cuando ya terminas el masaje, ¿cómo lo sacas? Queda plasmado en la piel. Sí. Queda plasmado en la piel, obviamente, pues, lo sigo sin el palmar. Pues, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago un masaje en la piel, un masaje, ¿y para qué se hace el masaje? Para que pueda penetrar el producto a la piel, para que el producto se sirva, nutriente, y llegue hasta la segunda capa de la piel, ¿ya? Sí. Mira, una vez que te va haciendo el masaje, al menos en los talones, en los coditos, en el cuello, en la espalda, en todas las zonas de tu cuerpo, mira, no, no, tú te vas dando poco a poco, cuenta, mira, obviamente que, pues, retiramos los excesos, ah, los excesos, y mira, la piel queda 100% hidratada. En horas de la mañana, yo me hice en los brazos, yo me hice en los brazos, todavía tengo el olor, todavía tengo el olor del cacao, y la piel queda, ¿qué pasa con, qué pasa, qué también tiene el factor del cacao? Al usar nosotros el cacao, sabemos que el cacao, aparte de ser nutritivo, también nos ayuda, este, para descongestionar la piel. ¿Y saben qué también lo que más tiene? Es que te aclara, parece mentira, pero te aclara, el cacao te aclara totalmente tu piel. Al menos en esa zona, a mí me llaman y me dicen, Mila, yo quiero una mascarilla, un peeling. Sí, en las zonas donde usted ya sabe, donde no llega el sol, a veces nos vamos mucho a la playa. Hombre y mujeres, a mí me piden la mascarilla, hombre y mujeres. Mi spa es dedicado para hombres y para mujeres, y para niños. Para decirles que yo el día, en estos días, el día marco, el día miércoles, el día de mis hijas. Quedó la piel de ellos, mi querida, riquísimo, y se lo deja suave, ¿por qué? Se lo puede usar a niños también, ¿por qué? Porque no es fuerte, no usa química. Sí, no tiene nada de química. Claro, eso es lo mejor, que con los productos naturales, pues no hay que tener mucho, o sea, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que te va a hacer daño, de que no va a ser bien, ¿no? Porque no tienen ninguna maldad hacia las personas. No sé si lo van a ver, pero se ve súper hidratada la piel, súper nutrida. Sí, se ve. Mi otro palmar, miren la diferencia. Este es el que me la coloqué, y este es el otro que tengo. O sea, que no se ha hecho todavía. Sí, sí se nota. Como he hecho todavía, en toda esta diferencia, mi diferencia, mi diferencia, mi diferencia, aclara la piel, aclara la piel, aparte que te la aclara, te la nutre, aparte que te la nutre, quedas olorosita, o sea, tu piel... Con ese olor a... Que es suave, nutrida y olorosa. Con ese olor a chocolate, con ganas de comerse la piel. Me ha pasado, me ha pasado. Voy por aquí, en la zona de los hombres, y me dicen, mira, ¿lo podemos probar? Claro, lo pueden probar, porque es 100% natural. Sí, totalmente un chocolate no dañino, no invasivo, no malo, no tiene químicos, no tiene adhesivos, no tiene conservantes, no tiene nada. Muy bien. Me alegra muchísimo de que ustedes hayan conectado con tu hermano y puedan trabajar de esta manera, y no solo contigo, también veo que Margarita lo está haciendo en Esmeraldas, Margarita también lo tiene, tiene su espacio clínica, el cabello, el piel y masajes, creo. Esto es una innovación que de verdad vale la pena promocionarla. El producto está adecuado, muy bueno para la piel, muy bueno para la salud. Justamente en este tiempo salió una nueva innovación, me parece muy bien, de Barazú. Le llamo yo, le digo Barazú, le decimos Barazú, aunque se llama Carlos. Pero, pues, felicitaciones por ello. Y, pues, como ya saben las personas que nos están siguiendo, que nos están mirando, pues, ya saben dónde, ya les informaste dónde te pueden buscar, cómo lo pueden hacer, hacer sus citas con un día de anticipación. Y, pues, ya irán a la experiencia del cacao natural en la piel, el cabello y en la cara. Muy importante. En el cuerpo, en el rostro y en el cabello. En el cabello también, ¿verdad? También tenemos todos los servicios, ¿no? Todos los servicios, así es, en el cabello también. Yo hago la queratina, cuando yo hago la queratina, también les ofrezco a mi clienta con una mascarilla de cacao. Natural, 100% nutritiva, no invasiva, no tiene químicos, no va a resecar el cabello, no me van a decir mila, que tiene alcohol, que esto, que lo otro. O sea, ahorita todo está siendo un poco grande, pero es 100% natural. Y miren, yo se muestra de eso, mi cabello, ayuda también al crecimiento, porque me ha ayudado, digo yo, al crecimiento. Lo tengo largo porque me lo corté súper corto. Y más que todo, que eso, es nutritivo, o sea, es una mascarilla nutritiva. Y no tiene el cabello grasoso. No tiene el cabello grasoso, el cabello caro normalmente, la piel te queda muy hidratada. O sea, no se van a arrepentir. Qué bien, así que no se van a arrepentir, sí. No se van a arrepentir de hacer una cita con Mila y, pues, aprobar el masaje y los tratamientos con los productos naturales totalmente siempre, 100% natural. Y no olviden que aparte de hacer uso de sus servicios, también están apoyando a gente que está trabajando en la producción del cacao directamente desde las plantaciones. Así que es una conexión de apoyo en el área de plantaciones naturales biológicas. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Vamos a decir muchísimas gracias a todos. Gracias, Nila, por tu tiempo y tu dedicación, tus ganas de querer mostrarte como cosmetóloga y ofrecer tus servicios por estos medios. Gracias. Y, pues, vamos a despedirnos y con un fin de semana, un buen fin de semana para todos. No olviden que MEBI Desarrollo y Emprendimiento está para conectar, para entrevistar, para capacitar a las personas en diferentes emprendimientos, conectar de un país a otro. Y las capacitaciones siempre son por medio de las redes sociales. Bueno, con esto sí nos vamos a despedir y gracias. Un buen fin de semana para todos y un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, igualmente a ti, Rosy. Gracias. Nila, espera un momento. Sí.